La vida es eterna en el mundo, y teniendo un corazón Él tanto sienta y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo te llega mi alma y la cruz Cuando ustedes no estén desviando Me recuerden que no Dios de este mundo No hay Dios que me dice eso No hay Dios que me dice eso Llorará, sufrirá Y las tragos tú regresas a perder Que esté así nunca más Cuando ya no me vuelvas a ver Hasta Chalco nos vamos Hasta Chalco Estado de México Adiós Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que nada hace mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Es en las noches que se quede Se les puede ayudar Y a continuación este pedacito Queremos que todos nos ayude a cantar Como si anduviéramos todos bien entrados en esta noche Queremos que llegue Tierra Blanca a vibrar en esta noche Porque ya nos vamos compadre Así es que todos cantan en esta noche Y dice Y como lo haría el señor Antonio Aguilar en esta noche para ustedes Si traen una cheve, si traen un mezcal, si traen un tequila, mejor un... Ah no, eso no es verdad También ustedes cargadores Quiero que canten conmigo todos en esta noche Porque estamos en año nuevo y decimos todo Ahí, güey A nosotros corremos A nosotros corremos A nosotros corremos Ahí le va Para ustedes en esta noche y decimos a la una A la una A las dos A las tres A las cuatro Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último Dios de este mundo Tu mirión Y nadie se acerde Nadie vuelve Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás Llorarás Y sorrirás Mientras te acostumbres a perder Mientras te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver